La tercera dosis acaba de colocarse el presidente de la república, o sea, vamos a ver si, porque me lo acaban de enviar, vamos a ver si le puede llegar a tiempo al señor director, creo que ahí ya le está llegando, señor director, para poner esas imágenes exclusivas en el momento que el presidente recibe la tercera dosis contra el COVID y hace un llamado para que las personas, bueno, vayan a vacunarse, que vamos dentro de, vamos bien, vamos bien con el tema, hoy, precisamente, hoy miércoles 21 comienza ya prácticamente el levantamiento del toque de queda en todo el territorio nacional, hay que mencionar que el toque de queda empieza hoy a partir de las una de la madrugada hasta las cinco de la mañana, o sea, ya hoy, que no le veo sentido, o sea, que de una a cinco de la mañana, o sea, son cosas como que ya, yo lo he dicho desde el principio, el presidente debió anunciar el levantamiento del toque de queda, o sea, cero toque de queda, porque ya no hay control, ya esto es la campaña que yo tengo personal, Roberto Neris, es individual, individual, ¿usted no quiere vacunarse? Bien, ¿usted quiere vacunarse? Ahí están disponibles las vacunas, muy bien por el gobierno que están disponibles las vacunas, ¿usted no quiere usar mascarilla? Bien por usted, usted no quiere parar el teteo y estar metido en aglomeraciones de personas sin la debida protección, bien por usted, ¿usted quiere llevar el COVID a su abuelita, a su mamá, a su hermana, a su tía, a su casa? Bien por usted, ya esto es un asunto, señores, individual, de cuidarse y protegerse con el COVID, por ejemplo, en la provincia de Altagracia, 70% vacunado el levantamiento del COVID, pero ¿qué pasa? En la provincia de Altagracia, hay menos de 10 camas UCI, que es lo que yo siempre, nunca comprendí, y se lo decía al mismo ministro de Salud Pública, tanto a todos los que han pasado desde el gobierno del PLD, de que esas estadísticas son promedios, hay provincias que tienen 10 camas COVID y tienen 10 camas COVID utilizadas, entonces ahí está el 100% de camas COVID, entonces cuando lo aglomeramos, por ejemplo, en la ciudad del Distrito Nacional, hay mucho más camas COVID disponibles, entonces son unos números que yo nunca entendí, pero bien, vamos a ver, señor director, en el momento que llegue el presidente de la República, Luis Abinader, a inocularse con la tercera dos, normal, como debe de ser el proceso, él va donde las jóvenes, le pasan sus cédulas, sus datos, ellas llenan su planilla, llenan la tarjeta de la tercera dosis, y luego él procede ya a vacunarse, vamos a ver, señor director, esas imágenes. ¡Mira la cámara! El presidente Luis Abinader, donde va a recibir la tercera dosis, recordemos que él se puso la primera y la segunda dosis de la Sinovac, en este caso, él va a recibir la tercera dosis de la vacuna Pfizer. Abinader se fue a vacunar o a inocular en el Liceo Benito Juárez, del sector Cristo Rey, del Distrito Nacional, mientras que la primera dosis le fue suministrada el pasado 5 de mayo, en el Club San Carlos, de manos de la enfermera Yolanda Saturria. Desde hace varias semanas, el gobierno promueve esta tercera dosis, y qué bueno, qué bueno. La vicepresidenta Raquel Peña confirmó, que anunció el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, de que el país se aplicará una tercera dosis de vacunas contra el COVID como refuerzo. O sea, que ya en República Dominicana es oficial una tercera dosis. Oficial no significa que es obligatorio. Estamos claros, y el presidente Luis Abinader lo entendió, y lo ha entendido el organismo, eso es, hay un acuerdo internacional que no permite que las personas sean obligadas a ponerse vacunas principalmente o otros experimentos que estén en fase de prueba. Todavía, señores, las primeras vacunas están en fase de prueba, para ver si pueden reforzarla, para que pueda combatir las diferentes variantes del COVID. Fíjense que tenemos una variante Delta, que es la que está más agresiva. Así que, ahí estamos viendo, en ese momento, les mandamos un segundo video, señor director, cuando el presidente es abordado por nuestros periodistas, y le dicen en la pregunta que muchos se han hecho, todavía no es oficial una tercera dosis y un cruce de vacunas. Por ejemplo, en este caso, él tenía las dos Sinovac, y ahora se pone una Pfizer de refuerzo. Vamos a ver el siguiente video, señor director. Ok, vamos a ver si le podemos enviar el siguiente video al señor director, porque me gustaría que ustedes escuchen del mismo presidente de la República cuando le preguntan el tema de por qué la tercera dosis, si la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la OEPS, Organización Panamericana de la Salud, todavía no han dado el ok para una tercera dosis, y más el cruce de las marcas. Ahí vemos que no entiendo, oigan bien, y esto es una crítica personal, presidente, si él iba a inocularse, ¿cómo va con chaqueta y camisa? Debió de ir más cómodo, como lo hizo la otra vez. No entendía ahí por qué el presidente va de esta forma a inocularse, debió de ponerse algo más cómodo, una chaqueta y una camisa en mangas cortas. Pero bien, ese era el presidente, él sabrá, y sus asesores. Pero yo entiendo que debió de ir más cómodo. Si es que estaba en su programa del día de hoy, que no lo recibí, el programa del presidente para inocularse. Ahí está moviendo. Vamos a escucharlo ahora, señor director. La declaración es breve que dio el presidente, mientras se inoculaba en el día de hoy, repito, hoy en el liceo Benito Juárez de Cristo Rey, la segunda dosis de Pfizer, el presidente de la república acaba de ponerse. Escuchemos. La normalización es lo que nos va a llevar al crecimiento económico que debe de producir empleo, empleo y más empleo que lo que necesita nuestro país. Por lo tanto, la salud nos lleva a una mejor economía. Y les reitero hoy que este país es afortunado. Hemos sido el fin a nivel mundial del proceso de vacunación que continúe haciéndonos para ser el ejemplo mundial de terminar una vacunación prácticamente total de toda su población. Presidente, las recomendaciones... No, 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 no. Si bien vamos a tener la apertura y el tránsito, no hay todavía altas restricciones, porque la ciudad se va a visitar. ¿No hay venta, presidente, presidente, con el atalante de otro punto? No, en los próximos días, porque ya estuvieron. Aquí está en el país. Ya una desatudación que hay. Porque estamos trabajando, consultando, para que sea un protocolo que pueda ser permanente, porque no solamente sea para las barras, porque no solamente sea para los protocolos que se utilicen en todas las provincias, como el Distrito Nacional, que se alcance para el retorno. ¿Qué tal para este sistema? ¿Una el problema,?", ¿no? Buenas tardes. Bueno, me parece que ya hay más de 5 millones. Y, por supuesto, se publican todos los días. Y, por supuesto, se publican todos los días para probar de algo vamos bien vamos bien lo importante es que si ya están si ya están si tenemos ya vacunas para y vamos a normalizar y repito la normalización trae ya también más empleo trae que la economía pueda seguir desarrollando la economía de la salud para quien ha tenido COVID-19 es de una dosis las recomendaciones de los estudios científicos para quien ya tuvo COVID-19 es de una dosis ya usted va por tres no es esto una mala señal o peligroso para no es mala señal porque lo que sencillamente estamos fortaleciendo la inmunización y todos los médicos que nos han recomendado nacional e internacionalmente pues dicen que esto solamente agrega mayor protección estamos en una pandemia nada de lo que había de la medicina que se habían aprobado incluso las vacunas están aprobadas de emergencia y han dado el resultado que hemos esperado gracias muchachos se pudieron observar esto es esto es una primicia el presidente de la república Luis Abinader acaba de colocarse esta ocasión la tercera dosis de Pfizer ya anteriormente se había colocado la primera y la segunda de Sinovat y esta ocasión la Pfizer lo hizo en el club San Carlos del distrito nacional el último la última dosis se la colocó en el liceo Benito Juárez en la ciudad capital así que ya lo saben luego de este corte señor director vámonos con los deportes y Luis Reynoso y aunque hoy no es de TVT pero vamos a comenzar a calentar la gran parada dominicana del Bronx para este próximo domingo 25 y casualmente en el 2017 siendo candidato presidencial o precandidato presidencial todavía no había ganado la contienda le hicimos una entrevista en ese entonces candidato hoy presidente de la república Luis Abinader para que ustedes vean la historia de nuestra empresa Telenor de nuestra empresa PRONES publicitaria y de un servidor la trayectoria con papel y lápiz porque este domingo hacemos nuevamente historia con la transmisión de la gran parada dominicana del Bronx corte y regresamos con deportes señor director